El divorcio o la separación de un matrimonio no afecta tanto a los niños, lo que realmente repercute es el mal manejo de la información sobre el tema que los padres de familia hacen con ellos. Muchos terminan por anteponer sus emociones o volver a las niñas y a los niños rehenes dentro de un proceso de separación, rehenes psicológicos. De repente la mamá le habla pestes al niño sobre el papá o al revés, de repente intervienen familiares secundarios como los abuelos o los tíos que toman partido y ello termina por generar una confusión brutal en niñas y niños que se encuentran en un proceso de desarrollo. Los psicólogos recomiendan que es necesario hablar con ellos y darles la seguridad de que todo va a estar bien y que a pesar de que exista esta separación, ellos no van a quedar en el abandono. Es importante tener todos los integrantes de la familia una misma versión porque hablarles con versiones distintas, con historias distintas a los niños y a las niñas, les puede generar traumas y graves confusiones. Salud mental o salud emocional en los hijos. ¿Por qué? Porque una parte de los hijos está enfrascada en sentimientos con los padres. ¿Sí? Es muy indispensable decirles a los hijos que la situación va a estar bien. Les tenemos que dar la certeza, relacionarse con respeto y con cordialidad. Los hijos no son mensajeros de los problemas económicos, de los problemas emocionales y de los problemas de los padres. Nosotros tenemos que explicarles a cada uno de los hijos qué es lo que está pasando en la familia.